Y como siempre Tarzan está en boca de todos nuevamente en el desafío, definitivamente este es un muy buen participante y es muy polémico, también ha generado muchísimas expectativas dentro de este reality. Por estos días está generando tendencia, primero por lo que pasó con Carla, ahora porque posiblemente podría estar lesionado y tendría que salir del juego. Muchos en redes sociales están dando sus hipótesis y están hasta supuestamente filtrando información y es que este supuestamente está fingiendo y es una estrategia para hacer creer a los demás equipos que posiblemente se vaya y se confíen. Pero Tarzan tiene su as bajo la manga supuestamente, no lo estoy diciendo yo, son cosas que dicen ustedes, yo quiero saber ustedes qué opinan, qué comenten, qué compartamos, qué generemos controversia acerca de este juego. Nada más, no se tomen nada de esto personal por supuesto. ¿Será que Tarzan está armando una actuación, un show o no? Déjenmelo saber por supuesto ustedes qué opinan en los comentarios.